Lo siento que otra vez no es nada Aquí abajo hay mucho minerales lo que hay A ver Al parecer si, si lo sacamos A ver bandita, esto está raro Según el Nocta Está aquí afuera Oh, aquí está Miren que peligro para un niño Un Jig Head O sea una cabeza plomada pues Que peligroso está esto Miren, ya no sirve porque ya está abierto el anzuelo Ya se abrió el anzuelo Vamos a llevárnoslo Echarlo en la bolsa No, brother, esto está muy hondo Como para meterle pala Y no traemos pala Aquí lo que está sonando es la arena negra esta A ver Otra pieza difícil Veamos Dice que aquí está Oh, pues sí, es una corcholata Claro Hay que guardarla también Para llevárnosla Ay, parece una de a diez Conterita de a diez señores Conterita de a diez señores Conterita de a diez señores Ay, ay, ay Otro peso Señores 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 Nos despedimos Hoy no fue tan productivo Había gente aquí en las enramadas No pudimos venir Pero Nos vemos En otra salida Vámonos Ya está oscureciendo Así que Nos vemos Vénganse